hola amigos qué tal bienvenidos un día más a skyhammer aquí señores no se puede parar y es que tenemos muchísimas noticias día tras día otra vez vuelvo del trabajo y me encuentro un día completo de noticias de xbox lo primero que vamos a ver en este vídeo va a ser los juegos que llegan nuevos al game pass y es que no acabamos de digerir la llegada de scarlet nexus de avengers y unos cuantos más que ya tenemos una nueva tanda de juegos anunciados señores esto sí que es insostenible mi 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 tiempo no puede con todo lo que me está ofreciendo el game pass me vuelvo loco y luego vamos a hablar también sobre algunos artículos que han salido en la prensa hablando sobre halo infinite unos artículos que son bastante curiosos y es que parece ser que a lo infinita está poniendo mucha gente nerviosa para bien o para mal pero da igual a lo infinito ha llegado y está funcionando realmente bien está siendo una verdadera revelación para todos aquellos que estábamos esperando esta nueva entrega del jefe maestro y vamos a ver cómo está la prensa recibiendo al jefe maestro en este halo infinita al menos después de las dos pruebas técnicas que hemos podido tener así que señores sin más dilación se me olvida el boli comenzamos bueno aquí tenemos la pantalla como bien sabéis y si alguien no me sigue en twitter pues que lo haga yo acabo de compartir antes de comenzar a grabar este vídeo los juegos que van a llegar ahora en la primera mitad de octubre a xbox game pass tenemos back for blood la verdad que me emociona muchísimo estoy deseando probarlo yo no probé la beta no encontré el hueco y la verdad que me llama mucho la atención estoy deseando jugarlo jugarlo con gente del canal con amigos del canal poder traer gameplay quizá algún directo ver un poquito cómo funciona el juego genial día uno al game pass una locura luego tenemos totally accurate battle simulator a ver qué tal también tenemos ring of pain que dicen que está realmente bien y the good life the good life me llama mucho la atención porque aunque parece ser un juego muy calmado y tranquilo y demás creo que puede tener más detrás creo que puede haber mucho más detrás de eso vamos a ver qué tal también es cierto que la editora me mandó unos cuantos artículos al email del canal hablando sobre the good life y demás luego pues tenemos algunos más rift breaker destiny 2 beyond light supongo que será una actualización una sí una expansión yo la verdad es que no no sigo destiny 2 y mira que lo compré en su momento para xbox y luego pues tenemos the procession of cavalry calvary calvary no calvary no calvary ok pues ahí lo tenemos bueno ok pero si me llama mucho la atención el visage este juego de terror que me habéis recomendado muchísimas veces ya sabes que me encantan los survival horror no sé es bueno visage por lo que a mí me parece sin haberlo probado me da la impresión de que es un poco más walking simulator pero con sustos con jumpscare vamos a ver habrá que verlo pero bueno está bien así lo puedo probar puedo llevarme unos cuantos sustos quizá lo retransmita o no vamos a ver o no sé si comenzar a mi mujer si mi mujer se atreviera a retransmitir esto sería muy divertido vamos a ver si lo conseguimos así que bueno pues sí pues sí esos son los juegos que llegan una locura no me da el tiempo señores si alguien encuentra una oferta para xbox time pass que me avise porque necesito comprar tiempo luego bueno pues como digo halo infinite está siendo una verdadera locura aquí tenéis una captura de una pantalla viendo en twitch diversos juegos las retransmisiones de halo infinite 81 mil personas viendo halo infinite y en fortnite pues 76 mil no estamos viendo que halo infinite ha conseguido atraer a más gente que forma esto lo vemos aquí ha salido muchas imágenes y otros compañeros de plataforma también ha compartido otras imágenes de diversas cifras y parece ser que como digo halo infinite se está volviendo una locura no la gente está viendo halo infinite quieren verlo quieren disfrutarlo quieren jugarlo así que cada vez está un poquito más cerca este 8 de diciembre y vamos a ver lo que dice la prensa porque sobre esto va a hablar la prensa no he traído tres artículos muy interesantes el primero es este que habla en forbes traigo dos de forbes este artículo dice el interés de halo infinite se eleva por encima de call of duty vanguard y por encima de battlefield 2042 estos son los tres shooters que vamos a tener a final de año tres shooters que salen creo que entre noviembre octubre diciembre no creo que sale uno en cada mes o algo así no no recuerdo ahora mismo la fecha de lanzamiento de call of duty vanguard no me acuerdo si es octubre o noviembre pero bueno que en prácticamente dos meses vamos a tener tres shooters de los cuales dos me llaman mucho la atención en especial halo infinite y en segundo lugar el battlefield 2043 que me parece una locura y call of duty vanguard la verdad es que lo dejo de lado a mí no me llama la atención ya me cansé mucho de la saga call of duty la verdad y bueno probé aquí en el canal el black ops nuevo el cold war y la verdad es que eché un par de partidas y me parece lo mismo de siempre no me termino de gustar así que bueno para mí para mí battlefield y halo son los dos juegos que más me llaman la atención no pero aquí estamos viendo el pico de interés en cuanto a retransmisiones y estamos viendo que el pico enorme es el de halo infinite aquí lo tenéis un picazo importante esto es en una de las vetas y luego entiendo que la otra vez la técnica está aquí no la otra prueba técnica y curiosamente en muchos momentos battlefield se mantiene por encima de call of duty no yo también creo que call of duty acaba cansando a la gente no porque todos los años un call of duty es verdad que hay mucha gente que es súper fan de call of duty que solamente juega call of duty prácticamente durante el año simplemente van de call of duty call of duty yo conozco más de uno que es así pero más allá de eso sí puede ser que la gente empiece a cansarse ya de la saga no yo personalmente me he cansado y lo he dejado de lado no bueno pues aquí te comentan un poquito la información que tenemos yo no me quiero parar demasiado porque entonces estamos aquí hasta mañana pero bueno como digo la gente está viendo halo hay mucho interés por halo también creo que puede llamar la atención el tema de que sea free to play no porque el call of duty si el warzone lo puede jugar pero call of duty vanguard lo tienes que comprar el battlefield 2042 también lo vas a tener que comprar pero call of duty perdón halo infinite como el multijugador va a ser gratuito pues toda esa gente que quiera saber de qué va el juego porque dirá mira pues directamente lo puedo descargar y jugar pues también es gente que lo puede estar viendo de cara a ver que ofrece el juego en el futuro luego tenemos este artículo que no lo he traducido pero lo voy a dar aquí a traducir en español que dice en este punto halo infinite podría lanzarse sin una campaña y seguir siendo un mega éxito otro artículo no sé si es del mismo autor si es del mismo autor de pablo tassi que lo que nos viene a comentar es que halo infinite está siendo una locura y solamente hemos probado una beta técnica solamente hemos probado una beta técnica con unos modos de juego limitados con opciones muy limitadas pero claro al haber probado las batallas de equipos grandes 12 contra 12 y demás pues la gente se ha vuelto realmente loca no entonces aquí lo tenemos en el artículo te hablan y te comenta que qué bueno que el juego llega dividido en dos partes por así decirlo la parte multijugador es free to play gratuita lo puede jugar todo el mundo sin ningún tipo de problema y luego tenemos la parte de la campaña que esa ya si es de pago que es la que tú vas a comprar con tu copia física si lo compras en copia física o en digital o la que vas a disfrutar en game pass game pass te da acceso al juego a la campaña y también el comprar el juego físico el juego en digital no entonces bueno pues este señor pablo tassi dice que halo podría lanzarse únicamente con el juego multijugador el modo multijugador y aún así sería un mega éxito solamente viendo como la gente está respondiendo a este halo infinite habrá que ver si este interés se mantiene una vez hayan pasado las betas yo entiendo que las betas también pueden ser bueno pues una novedad no porque queríamos ver cómo funcionaba el juego yo lo he visto e intentado no jugar demasiado he echado unas cuantas partidas he traído gameplay al canal y demás pero no he querido darle demasiado porque me guardo un poquito para cuando salga el juego de verdad vale entonces habrá que ver si cuando salga el juego él consigue despertar tanto interés como lo ha conseguido con estas betas técnica esto también habrá que verlo yo creo que sí yo creo que a lo infinite es bueno va a ser un mega éxito como comentan aquí no yo creo que está funcionando muy bien la mayoría de la gente que lo ha probado por no decir todos hemos quedado muy contentos yo estoy muy contento con halo infinite me ha encantado me convence muchísimo multijugador súper divertido y solamente viendo cómo es el gameplay lo que son todos los tiros armas y demás lo que te transmiten no esas armas lo que transmite el juego al jugar solamente viendo esas opciones todas esas cosas las opciones de juego también creo que es indudable que este juego va a funcionar súper bien y además bueno free to play vamos a tener una cantidad de jugadores absolutamente brutal que es una de las cosas también que querían probar en este fin de semana con las batallas grandes no tanto jugadores como sea posible para que los servidores no se caigan no como pasó con el outriders que lo pusieron en el game pass y no habían previsto la cantidad de jugadores que iban a entrar no halo infinite yo digo ya que esto va a ser un pelotazo y la gente se va a volver loca y os recomiendo a todos que lo probéis como siempre digo probad las cosas y si os gustan pues adelante si no os gustan pues nada pero por lo menos probadlas para poder sacar vuestras propias conclusiones y bueno aquí lo que dicen también es que es una pena que no salga con con la campaña cooperativa no que va a salir ya sabéis sale la campaña individual y luego la campaña cooperativa saldrá tres meses más tarde se supone o al menos eso es lo que han garantizado desde 343 industries para mí no es problema yo voy a jugar mi campaña individual perfectamente la quiero jugar de manera individual pero entiendo que puede haber alguien que lo quiera jugar en campaña cooperativa no también muchos amigos que quieren jugar un padre quieren jugar con su hijo un jugador que quiera jugar con su primo su amigo etcétera no porque a lo mejor se hayan hecho toda la saga juntos y demás entiendo bueno pues simplemente habrá que esperar un poquito más y ya está el autor pablo tassi dice que el juego la campaña podría esperar tres meses y no pasaría absolutamente nada porque la gente con el multijugador está como loca ya sabéis que a mí la campaña me llama muchísimo más la atención a pesar de que tiene un multijugador súper adictivo y muy interesante muy divertido sobre todo pero para mí la campaña por favor campaña de un jugador toda la historia vamos a continuar con la historia de halo 5 que es que se quedó en un punto súper interesante así que estoy como loco deseando saber cómo continúa la cosa luego tenemos el último artículo del día este artículo de kotaku que mucha gente está utilizando para decir que bueno de kotaku está intentando destruir a halo no que yo he visto el artículo lo he leído y no me parece que sea tan duro como nos pueda parecer en principio no el vuelo de prueba este flight no como están llevando las pruebas de halo fue un desastre con bugs con errores no y a todo hilarante muy muy gracioso o algo así no hombre halo infinite es más divertido que la mayoría de los juegos que dicen ser sobre comedia bueno aquí lo tenemos si es verdad que el titular te puede dar a entender que van a poner verde a halo pero realmente no es así el autor te cuenta aquí su historia lo que ha hecho con el juego y demás en fin que si yo creo que no habla mal de halo es bastante interesante dice que bueno pues que hay gente que esperaba cosas como de halo 5 como por ejemplo el tema del del retro reactor para poder pegar este salto hacia los lados y demás y que bueno que han implementado el tema de agarrarte un saliente e incorporarte aunque va un poquito más lento el tema de correr etcétera no ciertas cosas pero que se basa más en en el multijugador de halo 3 ok ahora si es verdad que aquí tenemos un párrafo bueno pues que habla muchísimo sobre los errores que ha tenido este usuario errores con la tarjeta gráfica errores de rendimiento errores a la hora de hacer una un grupo de juego no una party no que aquí el traductor dice una fiesta pero bueno en fin ya sabéis que esto lo traduzco directamente desde lo traduz lo traduzco directamente desde google entonces hay veces que la traducción es un poco lamentable pero bueno en fin lo que están comentando en general es eso no que ha tenido muchos problemas yo creo que es por su versión de pc o por los componentes del pc o no sé también es una beta vale esto no es el juego definitivo pero yo lo he probado en series x y a mí no me ha dado problemas no he tenido bug ningún tipo de bugs ningún tipo de bug no he tenido bugs o ningún tipo de bug todo me ha ido bien ya digo no he visto errores llamativos ni nada es más he puesto mucho gameplay en el canal y creo que no ha pasado nada raro así que no sé si a lo mejor algún bot en el rabillo del ojo ahí fuera de la pantalla o en el borde haya hecho algo raro pero yo creo que no a mí me ha ido todo muy bien a mí me ha funcionado todo perfectamente no he notado nada raro y también habla con el tema de hilarante no de que es muy gracioso que causa risa y tal y cual yo creo que también se refiere un poquito más al tema de las la cantidad de situaciones que estamos viendo en el juego no la cantidad de situaciones súper divertidas no como el tema de lanzar el garfio el gancho este lanzárselo a un avión y sacar al enemigo dentro y quedártelo tú no absolutamente brutal hay una cantidad de jugadas increíbles y como digo a lo infinit va a ser un juego divertidísimo yo desde aquí os digo que vamos a organizar partidas y estáis todos invitados vamos a organizar partidas mi idea es jugarlas en directo pudiendo retransmitirlo yo soy muy malo vale yo soy malísimo a mí no me importa reconocerlo voy a quedar de los últimos seguro eso está clarísimo pero bueno me lo paso muy bien y a mí no me supone ningún tipo de problema a aquellos que os interese jugar una partida multijugador dejalo con gente de la comunidad pues podéis unir al discord y podéis poner un comentario debajo no y lo vamos viendo pero como digo parece ser que aquí bueno que hay gente que está comentando que esto es haciendo un poquito de leña del árbol caído no yo no creo que esto sea así la verdad que a lo infinito está funcionando muy bien la prensa está hablando muy bien en general aquí comentan el tema de los bugs y demás pero bueno aparte de esos detalles que entiendo que puede haber tenido el autor el señor precio renata bueno pues a ver si es una beta que es lo normal o sea lo normal es tener los errores ahora en la beta no tenerlos cuando salga el juego cyberpunk vale no queremos un cyberpunk así que bueno yo que sé que hayan salido errores pues bueno pues entiendo que es algo normal entre comillas para mí a mí me ha ido bien como ya lo comentado no he tenido ningún tipo de problema me ha ido todo absolutamente perfecto súper divertido y yo estoy deseando estoy deseando que salga el juego no quiero darle demasiada caña ahora ya ha terminado el fin de semana de la beta pero vamos que he preferido jugar poquito para guardarme para cuando salga el juego pero vamos que yo os digo ya que a lo que más horas le voy a echar va a ser a la campaña al menos hasta que la cabe y saque los logros que me interesen y demás y luego pues ya al multijugador le daremos a tope así que bueno señores hasta aquí mi vídeo de hoy no sé cómo lo veis vosotros veis a la gente preocupada o nerviosa por halo infinite yo veo a los fanáticos anti xbox a eso si los veo muy nerviosos no por halo infinite que si halo infinite tiene malos gráficos y demás no hay que olvidar que halo infinite es un juego multigeneracional intergeneracional perdón multiplataforma intergeneracional claro hay la disclesia es un juego intergeneracional sale también en xbox one tiene que funcionar en xbox one fat así que bueno pues que sepáis que es lo que tenemos esto es lo que tenemos y a mí no me molesta no me molesta que salga y que lo puedan disfrutar los usuarios de xbox one todo lo contrario me alegra que lo puedan disfrutar los usuarios de xbox one y podamos ser más jugadores en pc en cloud lo que queráis todo absolutamente perfecto si espero que den la opción de bueno pues permitir que los usuarios de consola pues juegan entre ellos o sobre todo el tema de mando no 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 mezclar mucho jugadores con ratón y jugadores con mando porque la precisión puede variar un poco así que bueno señores hasta aquí mi vídeo de hoy como lo veis vosotros como veis todo el tema de halo yo estoy ilusionadísimo el año va a acabar espectacularmente bien para los usuarios de xbox y además sé que muchos de vosotros vais a comprar el juego pero aquellos que no lo vayáis a comprar no pasa absolutamente nada porque lo vais a poder disfrutar simplemente con vuestra suscripción de game pass y esto va a ser va a hacer que hay una cantidad de jugadores tanto por el hecho tanto en el hecho de que sea free to play no el multijugador que va a estar hasta arriba como luego el tema de la campaña que vais a ser muchos sobre todo sé que aquí en el canal hay muchísimos amantes de halo de la historia todo el trasfondo todo lo que engloba halo sé que muchos de vosotros sois amantes vamos a poder disfrutarlo a tope gracias al game pass y demás así que bueno señores hasta aquí mi vídeo de hoy decidme lo que vosotros opináis al respecto que esperáis de halo infinite como se está tomando la gente y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego paigui y ¡Suscríbete!